Hasta allá Hasta allá Hasta allá La fuerza Hasta allá Hasta allá Hasta allá La fuerza De hacer tantos Hasta allá La fuerza De hacer tantos La servía que cultivas Todo de la sol La servía que cultivas Todo de la sol Hasta allá La fuerza De hacer tantos Hasta allá Hasta allá La fuerza De hacer tantos La servía que cultivas Todo de la sol La servía que cultivas Todo de la sol Here we are Fighting for a simple thing Looking for a piece of a life That we don't understand Where there's talent There is freedom And no one can make We have to rely on more than a vision Of another plan Cause we can't fall To lose our lives To see that you'll be on the line We can't be torn To be inside To know you're right The story's growing The story's growing Is not going to disappear As we pretend We are truly Equal and political Society We Hasta allá Hasta allá La fuerza De hacer tantos Hasta allá La fuerza De hacer tantos Que cultivas De hacer tantos Que cultivas La servía que cultivas Todo de la sol La servía que cultivas Todo de la sol La servía que cultivas Todo de la sol За interesante Todo de la sol Her postura 失敗 De hacer tantos De hacer tantos De hacer tantos Te hacer tantos Los cer워서 La Missouri La virus De hacer listens La Brah retina O say ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!